Venga, ahora sería un viajecito con Alfonso. ¿A dónde vamos? No vamos a ningún lado, ¿no? No vamos a ningún lado, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Hemos hablado de viajes a Japón, de muchos lugares y demás, pero creo que es bueno tocar también no solo viajes, qué ciudades visitar, qué prefecturas, qué monumentos, qué sitios y demás, sino qué llevar, ¿no? Qué llevar en la mochila, podríamos decir, en nuestro día a día como turistas en Japón. Creo que a veces puede ser interesante, ¿no? Algunas cosas pueden parecer muy obvias, pero creo que, bueno, llevo 10 años yendo a Japón, se supone que debería saber algo. Y algunos fallos que he cometido, pues pulirlos o lo que sea. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un poco qué llevar en la mochila en Japón, qué recomiendo y por qué. Vamos a hacerlo un poco visual para la gente que nos oiga en radio, pues nada, lo describimos y tal. Pero vamos a coger aquí mi mochila, vamos a pensar. Se va a traer la mochila y todo. Una mochila, ¿no? Es la que llevo en Japón, una mochila y vamos. Como diría el de la peli Airbag, muy profesional. Muy profesional, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a llevar a Japón, vamos a hacer como que lo saco, aquí de la mochila, es un teléfono móvil. En este caso está el guión del programa aquí. Pero un teléfono móvil en Japón puede parecer muy de perogrullo, pero yo, por ejemplo, que llevo años viajando y, o Eris acordará y tal, hace 10, 11 años en Japón, los teléfonos móviles, tanto aquí, los smartphones no estaban tan normalizados. Yo me acuerdo el primer año que fui a Japón, no existían ni los smartphones. Tú no llevabas smartphone. Hoy en día... Motorora. Sí, y en Japón tenían los de concha. ¿Qué tipo concha? Y, bueno, hoy en día todo, mapas, navegación, información. Hoy en día un teléfono móvil... Daniel, ¿se acordará? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, un Inspector Gadget. Hombre, sacaba todo. La Sofí, creo que se llamaba, la sobrina, creo, de Inspector Gadget. Te va a dar una chorrada, pero un móvil realmente es algo como del futuro que tenemos hoy en día tan normalizado. Un móvil en Japón es imprescindible, seguro que lo habéis llevado. Le dais muchísima caña allí para todo. Rutas que llevéis, hacer fotos, cámara de vídeo, hay gente que lo usa. Imprescindible, no, no. Totalmente imprescindible. Un móvil en Japón y hoy en día con el tema, luego hablamos un poco si hay tiempo, el tema de las Sims, que podemos hacer uso de allí, tenemos datos y tal. Que esto hace años era totalmente ciencia ficción y salías del hotel sin datos, sin internet. Con mapas. Con mapas ahí a pasar todo el día. Hoy en día, un móvil tiene que estar en nuestra mochila o en nuestro bolsillo, es imprescindible. Estábamos hablando antes de paraguas y, ¿verdad? Y en este caso... Ah, mira, eh, eh, eh. Sí, ¿es transparente? No, no, es de Alemania. Tenía que haber traído uno de Japón, pero no tenía. Parece una tontería, pero un paraguas estoy sacando de mi mochila y un chubasquero es realmente imprescindible en Japón si vamos como turista, yo creo. Yo os lo recomiendo. Lleve mucho, ¿no? No os ha pasado lo que... Yo creo, Eri nos puede decir, pero de 365 días quizás llueve 150 o llueve muchos días. Sí, normalmente sí. No es Londres, pero no es en Reino Unido, pero es un país donde llueve muchísimo. Y, por ejemplo, si pasas 20 días en Japón, es muy raro que no te llueva, aunque sean ratitos, ¿eh? Casi 2 por 3 llueve, aunque sea flojo. Luego está la época de las lluvias, que es en julio, ¿verdad? Que se tira casi un mes lloviendo. En definitiva, como turistas en Japón, un paraguas es imprescindible. Lo comentaba antes el amigo Jaume en su sección, de los paraguas transparentes. Yo recomiendo más algo de este estilo, es pequeñito, de los plegables, porque... Exacto, porque de los transparentes a mí me ha pasado, lo hablaba antes con Jaume of the Record, que he comprado un montón en un viaje. Igual estás un mes ahí en Japón y te pillan diferentes ciudades, y como son desechables, al final acabas comprando 7 paraguas en todo el viaje. No tengo pensado. Llueve mucho y en cualquier momento puede llover. Para eso mejor, claro. Y se deshagran, vamos, son... Sí, son muy... Y luego vas cargado de maletas, los dejas y compras otros y es... Lo ideal es llevar uno de este estilo, yo os recomiendo. Y el tema del chubasquero parece una tontería, pero algo que no ocupe nada, que sean de estos, aunque sean malillos de estos, pero va muy bien porque a veces hace viento o vamos en bicicleta. Como turista en Japón, en cualquier momento puede llovernos y llevar un paraguas y un chubasquero. En la mochila no ocupa mucho, no pesa mucho y en cualquier momento he visto muchos amigos y tal que no lo llevan, siempre tienen que comprar uno, espérate que llueve, que no... Y también he notado mucho en Japón, no sé si supongo que estáis al tanto, que ellos hacen sus mismos planes aunque haya lluvia. Nosotros tenemos más la tendencia de si llueve no hacer algo. Son un poco gallegos, ¿no? Ellos, a que sí, llueva o no llueva, ellos siguen adelante. Yo voy. Ellos les da igual. Estamos sacando más cosas de mi mochila, esto es un poco... ¿Han traído merienda y todo? Ah, también es la... Sí, sí, qué majo. ¿Ir pecado? ¿Unas guirras también? No, cosas que llevamos en Japón en la mochila parece una tontería, pero frutos secos, por ejemplo, y alguna fruta es una cosa interesante, estoy sacándola aquí. Es una cosa interesante en Japón, es una cosa que vale la pena siempre llevar algo. Diréis, a ver, Alfonso, hay muchos conbinis en Japón o hay... Realmente pasa que es bueno tener siempre en la mochila algo de comer. Japón nos exige mucho desde el punto de vista físico. Normalmente andamos mucho, estamos muchas horas fuera, no paramos de ver cosas y cada dos por tres nos puede entrar incluso una pájara porque son muchos días de viaje intenso normalmente y llevar siempre algo de frutos secos, una fruta en la mochila es bien. Al subidón, va bien. Claro, y en ocasiones estamos en jardines, en montes, lugares donde no hay tantos conbinis o tardamos más tiempo en... Pues estamos viendo cosas, haciendo fotografías, lo que sea, tardamos más tiempo en ir a comer o ir a un conbini y en ese momento a veces llevar algo de frutos secos y tal, hacedme caso, parece una tontería, pero... Pero yo comprendo, ¿sé? ¿Verdad? Yo creo que va bien. Yo vivía en Japón pero una vez lo metía al avión y tenía mucho hambre y el avión no salía no sé qué y mientras tanto que me servía, ¿no? la comida y tardaba tanto pero no había nada para comer. Nada, nada, ¿ves? Pasa, eso pasa muchas veces. Hubiese tenido algo que sea una tontería como el fruto seco, entonces sí que era... Un plátano, por ejemplo, es algo que da energía, es sano y va muy bien. Parece que no, pero... Sí, yo... Las piedras también son buenas. Es una buena idea, ¿eh? Sobre todo muchos amigos que, claro, yo he ido muchas veces a Japón y en ocasiones vienen amigos que nunca han estado y les ves cometer muchos errores, entre comillas. Por ejemplo, Alfonso, llevas de todo, ¿eh? En frutos, toma, come, tío. Esto no tenemos aquí nada e incluso lo del paraguas y cosas que vamos a comentar que son imprescindibles. Por ejemplo, hemos hablado del móvil y vamos a hablar ahora de una chorrada que hoy en día todo el mundo llevamos, yo creo. Cargador. Cargador de batería. Todo el mundo llevamos. Sí, claro. La batería externa. No todo el mundo llevamos. En Japón no llevas, Daniel. Deberías llevar. Una batería externa, en este caso... ¿No llevas? Yo llevo. ¿Os dura el móvil todo el día en Japón? ¿La batería? Imposible. No me dura aquí, me va a durar en Japón. ¿Verdad? Yo creo que es complicado. En Japón se hace, lo hemos dicho, mucho uso del móvil, Google Maps, Internet, hacer fotos, estás todo el día. Y en Japón muchas veces estás fuera de casa todo el día. Yo en ocasiones, si el móvil, por ejemplo, a lo mejor un Apple nuevo, ese año me duraba. En cuanto había actualizaciones de iOS y tal, ya no me duraba. Y llevar un de esto es imprescindible porque, bueno, en ocasiones, no sé si vosotros, pero a mí me pasa que ya hemos confiado mucho en el móvil, incluso para volver en sitios. Confías en Google Maps o en Hiperdia para que te diga cómo volver, qué trenes. Y si te quedas sin, podrías salir del paso, pero sin móvil te quedas como vendido. ¿No te ha pasado? Sí, no me ha pasado. Claro, desde eso que yo soy de Japón, ¿no? Pero, claro, lo guío con esto, con el móvil, lo miro, qué tren tengo que coger. Claro, qué línea es todo. Y el día que ya me quedaba apagado, digo, ¿ahora qué? Tengo que preguntar a gente. Cargador de batería siempre, incluso amigos se lo he dejado porque a veces es USB y si tienen, por ejemplo, cable de, pues en este caso para Mac o lo que sea, te sirve. Nunca os puede faltar, yo creo, un cargador de batería para viajes intensos como Japón, imprescindible. Sobre todo para la ERI, que sale de aquí para buscar el método, necesita... Sí, tengo que... Necesito para... Vamos a ver qué más. No sé, estoy por aquí con mi mochila como si estuviera en Japón. Llevo siempre... Parece el Doraemon, ¿eh? Sí, Sacamos aquí cosas y para los oyentes, una botella de agua. Te suele llevar más grande en Japón, esta es una aquí de la radio que me han dado los compañeros, gracias. Botella de agua, parece una tontería, cada dos portes en Japón, te deshidratas mucho. Mucha gente va a Japón en verano por tema de vacaciones aquí y tal y como sabéis, se suda mucho, hace un calor, una humedad de Daniel, increíble. No sé si fuiste en agosto, tú, no recuerdo. No, yo no, fui en diciembre. Tú bien, tú bien, tú te lo montaste bien, de verdad que se sufre mucho. Había días de calor y hacía calor, ¿eh? Pues imagínate en agosto, en Japón, yo se lo he ido una vez en agosto y creo que no volveré. Agua, la mochila, es imprescindible y lo vamos a ir dejando para otro lado porque nos ha pillado para otro día, para otro programa, nos ha pillado un poco el tiempo. En conclusión, hay que llevar cosas imprescindibles e incluso haremos una segunda parte. Sí. Lo vemos en el próximo. Oye, me he quedado, me he quedado con ganas. Me he quedado con ganas. A ver qué es lo que saca de ahí. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá? Claro. Guárdalo, guárdalo para la próxima. Top secret. El dinero, la caja misteriosa. Pues claro. A ver qué, no vale. Venga, muchas gracias. A vosotros. 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 A vosotros.